La Universidad de Castilla-La Mancha no descansa en verano. Una investigación utiliza un nuevo método por el que se puede estimar la mortalidad por cáncer en provincias o la tasa de crimen por barrios. Al frente el profesor Virgilio Gómez Rubio y el doctorando Francisco Palmi. Los modelos con los genotos trabajamos, lo que hacen es estudiar el riesgo relativo, de acuerdo que de alguna manera lo que hacen es medir cómo es la mortalidad por un tipo de cáncer en cada provincia en este caso, comparada con el resto de España. Entonces, un valor de uno marca que la mortalidad es el promedio a nivel nacional y un valor por encima de uno lo que marca es que hay un exceso de mortalidad, en principio desconocido, en esa provincia. Es una mejora sustancial en la estimación del riesgo, algo que pone en alerta y ayudaría en un futuro a adelantarse al tratamiento, conociendo las causas que lo originan. Los investigadores han estudiado la mortalidad a causa de tres tipos de cáncer en las provincias de la península española, cáncer de cavidad bucal, de esófago y de estómago. Cuando dos tipos de cáncer tienen una distribución geográfica parecida, tienen riesgos parecidos. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico es importante porque permite de alguna manera establecer hipótesis sobre qué tipos de cáncer pueden tener factores de riesgo parecidos. Y eso sí que es importante. La investigación arrancó en 2016 y está financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, Junta de Comunidades, Fondos FEDER y la UCLM a través de su propio plan de investigación. El gran tratamiento de datos es una gran parte, pero nosotros nos hemos centrado muchísimo en la elaboración de los modelos, que es la gran novedad. Contentísimo, la verdad, de ser útil para la sociedad, además en una enfermedad como el cáncer, que es tan influyente y que tiene un impacto social tan alto. El artículo ha sido publicado en la prestigiosa revista británica Journal of the Royal Statistics. Próximamente estará disponible también en versión papel.